2023 un año cargado de novedades en antena 3 vamos a flipar con grandes estrenos que empieza la emoción un concurso absolutamente diferente como te vuelvas de con mi niña te arranco el pellejo tenemos un millón de euros quien no se crea que nos casamos enamorados y nuevas temporadas en 2023 los mejores estrenos no me lo voy a perder pero ni en broma en antena 3